bueno aquí tenemos este león ya terminado vean que bonito creo los gasoleros a ver como se comporta bueno vamos a hacerle las pruebas pues vamos esto no lo ha durado eso ni paga guay y el tío se que bueno buenas herramientas cuando coja el dueño y elito y bueno de verdad de la vuelta hasta la tarde